Estamos entregando ya la tarjeta de débito, nuestra tarjeta de débito propia de la Mutual del Club Central San Carlos. Estamos recibiendo los primeros lotes de plásticos y ya los estamos entregando a nuestros asociados. Es una tarjeta que te permite operar con tu caja de ahorro acá en la Mutual, como cualquier tarjeta de débito bancaria. Y sobre todo, no es necesario venir a la Mutual a hacer cola para retirar tu dinero o para hacer uso de tu dinero. Hoy con esta herramienta vas a cualquier comercio adherido y compras debitando de tu caja de ahorro como si fueras a comprar un efectivo. Y adicionalmente también tiene la posibilidad de hacer extracciones por cajeros automáticos las 24 horas del día. ¿La RedLink? RedLink puntualmente es RedLink porque acá en San Carlos es el mayor parque de cajeros que hay. Muy bien. Teniendo en cuenta esta nueva herramienta, se puso a prueba, me contabas oportunamente, yéndose a una distancia bastante significativa de San Carlos, unos cuantos cientos de kilómetros, y funcionó a la perfección. La primera extracción por cajero automático, que fue una prueba, la hice yo, y fue en la ciudad de San Justo, en Buenos Aires. Todavía tengo el recuerdo del ticket. En un cajero link de Banco Credit Cop. Funciona en todo el país. La tarjeta de débito funciona en todo el país, en lo que se refiere a extracciones por cajeros automáticos. Y luego, para débito, tenemos dos modalidades. Una tarjeta que funciona con comercios adheridos, exclusivamente, como es tarjeta central. Y ahí hay un segundo producto, un poquito más premium, que funciona con todos los comercios de la Red Nacional de Pagos. Hay mucha gente que no está bancarizada en su sistema contable, casero, familiar, y tal vez, con la posibilidad de tener esta tarjeta, con una pequeña caja de ahorro en la mutual, tiene esa posibilidad de no quedarse a pie, como se dice vulgarmente, en alguna situación que uno lo requiera de manera inmediata. Sí, hay mucha gente que no está bancarizada, por diferentes razones, por desconocimiento, pero fundamentalmente, la no bancarización de un sector muy grande en nuestra sociedad, es porque el banco no está preparado para recibir a aquella persona que tiene un trabajo irregular, que es un monotributista, un albañil, una persona que trabaja en obra, o que no puede demostrar un cierto nivel de ingresos que sea compatible con el segmento que quiere captar el banco. Esta es una herramienta muy importante, muy linda, yo los invito a que la aprovechen todas esas personas, viniendo acá con su documento, solamente se hacen socios de la mutual. La caja de ahorro no tiene costo, la tarjeta de débito no tiene costo, porque es un producto asociado a la caja de ahorro, y automáticamente, una vez que está abierta la caja de ahorro, ya empiezan a poder hacer depósitos, hacer compras, debitando de su caja de ahorro, tener una cuenta donde sus clientes puedan depositarle los trabajos que hacen, recibir transferencias, emitir transferencias, y bueno, estar un poquitito más dentro del mercado financiero o la inclusión financiera, como hoy se dice.